Condena histórica de cárcel, deja mudo a Sálvame Telecinco con Gustavo González y Bombazo de Belén Esteban. Bueno, atentos. Primera condena de cárcel a una periodista por revelar informaciones de un sumario judicial. Esto es el titular de la noticia y podría pasar desapercibido de no ser porque precisamente lo que se está investigando en la operación de Lux es precisamente esto mismo. No hay condena efectivamente todavía porque no se ha producido el juicio pero la situación pinta muy chunga a raíz de esta condena. Ya sabéis que se está sentando jurisprudencia con este tipo de condenas y se trata del caso de Laura Luelmo. Ya sabéis que esta chica fue asesinada. Bueno, no solamente fue asesinada sino que fue agredida sexualmente, fue secuestrada por su agresor, por Bernardo Montoya y hubo una periodista andaluza que en mitad de toda la investigación judicial, concretamente en Huelva Información se publicaron seis noticias sobre el caso y varios jueces han dictaminado precisamente que lo que se llevó a cabo fue vulnerar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la fallecida. Ya que, como sabéis, se publicaron barbaridades de este tema en relación a puntos muy concretos, las agresiones que tenía antes del fallecimiento, todo esto que es tremendo y que se publicó precisamente en un periódico y que a día de hoy se está sentando jurisprudencia y una de las que ya se ha pronunciado al respecto porque este tema salpica de lleno a Sálvame porque la investigación judicial de la operación de Lux va al hilo también de este tipo de delitos. Como sabéis, el delito principal que es del que se le está acusando en sede judicial es de sacar información referente a personas en mitad de un procedimiento judicial, meterse en una ficha policial y sacar unas informaciones que, desde luego, solamente podría tener acceso la policía, los jueces y, en general, cualquier persona con potestad para ello. En este sentido, varios magistrados de la sección tercera de la audiencia ONU-BEN se alegaron la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad de información que indica la necesidad de verificar el interés social de la información derivado del carácter público de la persona. Y, en este caso, ya sabéis que efectivamente el caso se convirtió en algo muy mediático por la gravedad de los hechos y por todo lo que rodeaba al caso. Sin embargo, se filtraron incluso imágenes y situaciones antes del fallecimiento de Laura Luelmo, antes del asesinato, que no venían al cuento. Entonces, varios magistrados han determinado que esto no es proporcional realmente lo que se está publicando de esta chica con respecto a lo que realmente le interesa a la sociedad. Y, en mitad de todo esto, ojito, porque Sálvame lo tiene cada vez más chungo. ¿Por qué digo esto? Bien, ya sabéis que, en este sentido, Gustavo González es el primer investigado, es de todo el que más está siendo salpicado, él y el presunto policía corrupto que le daba información de personajes famosos, de fichas policiales, bueno, barbaridades varias, que, por cierto, han retirado incluso de la web de Mediaset porque la realidad es que esto es gravísimo. Estamos hablando, por ejemplo, de la ficha policial de José Fernando, es que es de una gravedad extrema. Y, en mitad de todo, ellos no tienen bastante que ahora se han juntado para celebrar que lo han echado del trabajo. Aquí tenéis la imagen de la discordia donde aparece, bueno, multitud de personajes de Sálvame. Está Terelu Campos, Carmen Borrego, Gema López, Belén Esteban, Alonso Caparrós, Pilar Vidal, Lidia Lozano, Víctor Sandoval, bueno, multitud de personajes, Laura Fá, el reportero, está Miguel Frigenti, bueno, un sinfín de personajes que se han juntado, no sabemos dónde está ni dónde se ha producido la imagen. Hemos cogido la imagen de redes sociales, la ha subido Belén Esteban y lo que sí se sabe al respecto es que están celebrando, no sabemos el qué. No sabemos el qué porque, aparte de que se han quedado sin empleo, Telecinco va cuesta abajo y sin freno. Independientemente de que Sálvame era un programa que últimamente no estaba gustando demasiado a la audiencia, parece que así en la vida le gusta menos todavía porque las audiencias hablan por sí solas, un 8% casi, han llegado a un 9,1, han marcado un nuevo mínimo histórico en la tarde de ayer y la tarde de hoy creo que no iba a ser menos. Son Sol León y Gagana por goleada ya en las tardes, Telecinco se convierte en la tercera opción, ya muy por detrás de la 1 de Televisión Española, muy por detrás de Antena 3 y atentos a los comentarios que le dejan en redes sociales. ¿Cuándo vais a empezar a desfilar por el juzgado uno por uno? Hay comentarios buenos, las cosas como son, porque claro, tendrán fans también. Algunos le dicen que lo echan de menos, pero en general los comentarios son bastante duros, bastante duros. Entre ellos, bueno, ya soy una mentira, ¿por qué no dices por qué quitaron Sálvame? ¿Por qué Carrota Corredera, Rocio Carrasco, Jorge Javier no estuvieron en la final? Operación Luna, Historia de España, Buen viaje, que descanso sin vosotros. Bueno, desde luego es que los comentarios, la verdad, no es que sean muy enternecedores, sino todo lo contrario. Yo creo que los comentarios dejan en evidencia lo que son unos pesados que, por cierto, le han dicho que pesados andan, iros de vacaciones ya. Claro, porque no solamente se han tirado despidiéndose un mes entero del programa, sino que ahora, que ya no están en pantalla, se juntan. Me imagino que, no sé si es que querrán grabar algún tipo de reality, venirse a YouTube, no sabemos. La que sí que se ha venido es Carlota Corredera, quien, por cierto, el compañero Javi Oliveira le preguntaba en un, bueno, en el directo que hizo a las puertas de la iglesia en Sevilla, cuando fue el enlace matrimonial de, en este sentido, el director de, el exdirector de Sálvame, Raúl Prieto, y su actual marido. Y allí se encontraba Carlota Corredera, le preguntó por el canal de YouTube y todo esto, y le dijo que no, que ella no tenía ningún canal de YouTube, que era mentira, y ahora de repente se pone a anunciar que tiene un canal de YouTube que se llama Superlativa, y que todos los días, todas las semanas van a tener un nuevo episodio. Es, de verdad os lo digo, alucinante, alucinante la falsedad de esta gente. Pero, por otro lado, la falsedad a mí me parece que ya ha pasado en un segundo plano si vemos la situación que se ha vivido en relación a este, bueno, a esta condena penal, y no solamente la condena de prisión, sino que, además, este tema, esta sentencia que os he comentado antes, sienta jurisprudencia a la hora de juzgar otros casos. En este sentido, a la hora de juzgar, por ejemplo, a Gustavo González en la Operación Deluxe o Operación Luna, como queramos llamarlo, se van a tener en cuenta bastantes cosas. Entre ellas que ya hay una sentencia judicial que avala que no se deben de publicar informaciones referentes a un procedimiento judicial cuando este procedimiento aún no ha terminado, o que no se deben publicar temas de esta gravedad relacionados, sobre todo, con algo que está siguiendo su curso procesal y que no se puede interrumpir, por así decirlo, a la justicia. A ellos les ha dado igual todo, de hecho, la vista está, que están de vacaciones, todos riéndose, más felices que unas pascuas, no sabemos si es que seguirán cobrando, pero vaya, si dejas de trabajar de repente, muchas ganas de juerga no tienes. Veremos a ver si es que ya están grabando Netflix o qué. Como ausencia bastante destacada está Kiko Hernández, que por ahí no se le ve, al parecer ha estado de vacaciones. María Patiño tampoco se la ve. Kiko Matamoros tampoco se le ve. Y bueno, Chelo García Cortés tampoco se la ve. O sea que ha sido una reunión, pero semi, porque no han estado todos. Y bueno, no sé qué os parece. Desde luego que Chayo Moedano ha sido especialmente dura con todo este tema de la sentencia que va a sentar jurisprudencia, sin duda alguna, diciendo que muy pronto más de uno o más de una van a ir desfilando para la cárcel. Porque, claro, evidentemente este tema no tiene nada que ver, evidentemente son cosas completamente diferentes, pero al mismo tiempo esto sienta jurisprudencia para juzgar otro tipo de casos que puedan tener correlación con respecto a la publicación de informaciones referente a un procedimiento judicial. Así que bueno, no sé qué os parece la noticia. Yo estoy flipando. Lo primero, que por fin los juzgados acogen este tipo de cosas y, sobre todo, se está velando por el interés de una persona incluso que ya ha fallecido. Fueron los mismos padres de Laura Luelmo los que pidieron que esto, por favor, se parara ya. Rogaron incluso a los medios de comunicación que frenaran con la cantidad de informaciones que se estaban publicando y, finalmente, pues bueno, aquí tenemos una condena de prisión. Así que bueno, esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.